¡Suscríbete! Alucinógeno Alucinógeno Pero te falta el criterio Si quieres rapear conmigo Tienes que hacerlo en serio ¿Qué? Este es un vituperio Es el esfinge Pero es Cleopatria Una esclava de todo mi imperio ¡Oye! Bien, imperio romano Como yo sonoro todo esto mismo Sabes que te gano yo, hermano Mira cómo sigo Aquí en los patrones El imperio romano Y tú contra los leones Contra los leones Porque yo soy fiel Me encuentro en la jaula Estoy demente a mí Me llaman Daniel ¿Viste, hermano? Soy demente Es el egipcio Siete vidas Aquí no son suficientes ¡Oye! Déjame cállate Ahora tú yamina Tú no eres un felino Tú eres una menina Mira, yo te digo Yo ahora mismo soy grandioso Se llama Daniel Sí, Daniel el Curioso ¡Claro! Pero eso no es así Te falta mucho, hermano No te escucho Tu destino Me dice que es felino Es felina Pero tú cantas como Tito el Bambino ¡Oye! Sí, Tito el Bambino Porque soy internacional Dentro del camino Pero como sigo yo ahora mismo en el combate Tito el Bambino Y le gana alzate ¡Alzate! Se te lleva la bruna Por eso que te dije Vas directo a la luna Muchas estructuras Aquí en la tribuna ¿De qué sirven 20 balas Y no apuntas ni una? ¡Ooooh! ¡Claro! Ahora mismo suena dentro de este embolio Le nombraste al 21 en el folio Pobrecito, en qué entender Le extraña a su novio Es que eres un menor de edad En la improvisación Yo tengo calidad Porque esto le hago precaución Violo tanto a este niño Que se sorprende Michael Jackson Y esta me va a ser una videoreacción ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! La temática es salud Salud Empieza ZR La mano arriba, mano arriba La mano arriba, mano arriba La mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1, tiempo Mira, traigo, sabe, escucha Mira a ti, tú, negro Sabes que yo clavo Mira, aptitud, traigo Sabes, tú, manigo Que aquí llego A ti se matan tus rimas Y también tu ego Bueno en la salud Ahora mismo en el modo ¿Cómo sigo? Mira el estilo y lo controlo El es fin que le gana Ahora es expectante Eres como el IES Porque siempre llegas tarde Claro que yo te aplico Porquería Mira, justifico Yo te complico En la vía Mira, certifico Hoy día Soy Robert Hood Te parto célula por célula Es clase de microbiología ¡Oye! Microbiología Lo sigo en este día Mira, yo te parto Te mato Y hago la anatomía Por eso te digo Y ahora mismo desaloja Mejor lárgate Y llamen ya a la Cruz Roja En la Roja Mira, hermano Claro, se destina Tengo todo esto Y este tonto muerecida ¿Qué? Te falta mucho Y mucha disciplina Te violo tanto, hermano Que está podrido Esa necesitas penicilina ¡Oye! R, mira cómo le anulo Él habla Sí, porque el pobre Está tan mudo Pero cómo sigo Y ahora mismo Este careta Mira, yo cómo lo hago Viejo Te demuestro Es la metalleta Claro, tengo Mira, toda esta música Sabes que tu culo Dejo toda rúbrica ¿Cómo? Sabes que mi mente inteligente Sí es única ¿Qué? Y tu culito para la salud De una forma pública ¿Qué? ¿Qué? Pero, cómo sigue dentro de este día Mira, yo también lo hago En la melodía ¿Qué? ¿Qué? Pero cómo sigo Y te mueres de histeria ¿Qué? Este rapea Porque tiene esquizofrenia Mira, que traigo Mira, te mutiro La cosa que suena Mira, al momento Sabes que lo hago Mira, que propago Mira, que te cago Con muchos sentimientos ¿Sabes? Lo hago Mira, que novato Nunca me arrepiento En la salud Pero estoy enfermo De doble tempo ¿Qué? Ahora mismo Sabes que te mato seguro Viejo, dice que está enfermo Dentro del momento Tranquilo, que yo ahora te curo Porque yo tengo yo Todo el talento Dentro del momento Y eso lo aseguro Viejo, eso es doble tempo Dentro del momento Por eso te anulo Tengo rima Mira, que desato Adictiva Estoy enfermo de droga Sabes, lo hago De forma persuasiva Mira, mi rima Es adictiva Que te aniquilo Con estilo pupilo En tus papilas gustativas ¡Yeah! Estas gustativas Y ahora mismo En el agrario Por eso que ahora Tu pérdida Un sabor agrio Mira, hay algo Dentro de la Amazonía Nunca vamos a ver ZR en supremacía ¡Tiempo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! 4x4, libres Empieza Esfinge Rami Rami Suelta el beat Cuenta Que este lo mato Al instante Saben por qué Dieron réplica Quieren darte una oportunidad Porque saben que campeón Y se haga algo interesante ¡Yeah! Mira, yo ahora mismo Desestresa Tengo el estilo Y aquí la sutileza Dan réplica Aquí en la mesa Porque al favorito Le gana esta sorpresa ¡Yeah! Ya que pendejo Que de a poco acuda Mira que lo hago De a poco yo recito Mato de a poco Este chiquito Mira, recita Sorpresa Aquí tu sorpresita ¡Oh, qué! Pero como sigo El instrumental Aquí este recito El chiquito El recital ¿Qué? Pero como sigo El documental Mira, sí que te gana Aquí en la nacional ¿Cómo? Pero yo soy detective Sigue la instrumental Pero la instrumental A ti no te sigue ¡Yeah! Viste que te falta Mucha métrica Estética Réplica Tu ritma Solo es patética ¡Cómo! Bien detective Pero no tienes suerte Porque no vas a poder Investigar tu muerte ¡Cómo! Pero yo sigo Aquí en la improvisación Es el detective Y yo soy el Sergio Jones Es que pego a esta niña Y le enseño disciplina Porque el campeonato Para mí se destina Clau inyecto por fina Soy inspector Detective Gallet Y me estoy violando A mi sobrina ¡Yeah! A mi sobrina Y alza la falda Pero que me hables Si me pones la espalda Viejo no entiendo Ahora mismo te falta Mejor lárgate Esta hurca Ya la garganta Es que mato yo Este chiquillo Yo doy la espalda Soy de Quito Represento al panecillo ¡Yeah! Es tribillo Sabes que te mato Y ganarte De sacarte de aquí Es sencillo Ahora mismo Ganes finge Ligmas localistas Pero acá no sirven Por eso te digo Yo ahora mismo Te destruyo Aquí no es Quito Viejo Esto es el Puyo Es el Puyo Hermano De a poco te des rollo Sabes que saco cuchillo Y de a poco te degollo Mira Me hablaste del Puyo Te vas pa' allá Mientras te comes mi pollo ¡Oh yeah! Antes del panecillo En la estructura Pero tu pan No tiene levadura Por eso te digo Yo ahora mismo Voy sincero No hay panecillo Chiquito Soy yo en panadero Que mi pan No tiene levadura Pero para tu ganarme Claro Te la llevas dura Mira Que aprueba estructura Te falta muro Que enerva Te gobierna Traigo estructura ¡Tiempo! ¡Qué buena batalla Mi gente Batallota Batallota Estamos curados A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Esfinge